El día de hoy queremos contarles que estamos muy felices por ser uno de los proyectos seleccionados por el programa Women Rights Online de la Web Foundation para el año 2020-2021. Con este proyecto que estaremos trabajando junto con la Web Foundation, le estaremos dando continuidad a un trabajo que veníamos desarrollando y que venimos desarrollando con el Centro de Investigación Tasha de la Universidad de Washington y muy específicamente con nuestras investigadoras María Garrido y Araba Sey. El proyecto que vamos a estar fortaleciendo con la Web Foundation trata el tema del trabajo en la industria digital y muy específicamente la calidad de vida de las mujeres trabajadoras de la industria digital con todo lo que esto significa en términos del trabajo dentro de esta industria con un enfoque de género. Estaremos desarrollando modelos de datos partiendo de los intereses de las mujeres que trabajan en esa industria, dándole continuidad a este tema a partir de lo que ya hemos construido con Tasha. Estaremos trabajando en el desarrollo de tecnologías para la captura de datos de estos modelos y estaremos obviamente pues presentando resultados de cuál es la situación de la calidad de vida de las mujeres en la industria digital. Tendremos un enfoque muy fuerte en mujeres jóvenes rurales, en lo que significa para ellas el trabajo en la industria digital y lo que significa también para ellas los traslados de zonas rurales hacia zonas urbanas cuando es el caso para poder integrarse a la empresa digital. Con esto también queremos retroalimentar la política de género y tecnología de Costa Rica, el PECTI, que tiene como una de sus áreas estratégicas justamente el trabajo en la industria digital, el trabajo de las mujeres en la ciencia y la tecnología. Estaremos contándoles y anunciando actividades relacionadas con esto, además estableciendo alianzas estratégicas con multiactores interesados en el tema del trabajo en la sociedad digital. Muchas gracias.